Bueno, desde la semana pasada que estamos compartiendo jornadas en todas las escuelas, hoy en San Carlos y mañana la termino en Santa Fe, en la unión de tres escuelas, con un agasajo derivado de un proyecto de articulación que es la preparación de empanadas. Bueno, en el camino, en el recorrer diario de las escuelas para adultos, ¿qué cosas tiene el nivel para mostrar hoy por hoy? Bueno, yo creo que hace años que venimos mostrando a la comunidad, a la población, todo lo que la gente adulta puede hacer. Quizás al principio, como toda persona tiene vergüenza o por su baja autoestima, le cuesta mostrar. Hoy a través de los proyectos de articulación e inclusión que tenemos, podemos desarrollar muchos proyectos que después los llevamos a mostrar en los pueblos, a mostrar en las ferias de ciencia y de eso quiero detenerme un minuto porque el año pasado una de las escuelas de adultos fue seleccionada a nivel nacional en feria de adultos por la confección de una revista. O sea, conjugamos diferentes edades, lo vemos en el acto del día de hoy. ¿En las otras escuelas también se ve esa diferencia en el quehacer diario? Las escuelas de adultos reciben, en realidad decir escuelas de adultos está mal dicho. Las escuelas son para jóvenes, adolescentes y adultos. En esta diversidad las escuelas reciben alumnos desde los 14 hasta la edad que quieran venir. O sea, tenemos alumnos de 14 hasta abuelas de 90 y en esa diversidad trabajamos. Al principio, como toda cosa, costó por lo generacional. Hoy estamos trabajando articuladamente adolescentes con adultos en las mismas aulas y compartiendo todos los saberes que cada uno tiene, que eso es re importante y es sobre lo que nosotros trabajamos. En el marco de la educación provincial, ¿cuál es el objetivo fundamental que tiene la educación para adultos hoy? ¿Y cuáles fueron los cambios más significativos que se fueron produciendo? Bueno, toda tu pregunta está relacionada a una sola cosa. Como yo te comentaba que son alumnos que en principio tienen mucha vergüenza, de baja autoestima, el objetivo primordial fue la formación de ese alumno para que tome la conciencia y pueda participar como un ciudadano más. Entonces, todo lo que nosotros trabajamos deriva del concepto de ciudadanía. La formación, integración, adaptación al medio y obviamente el aprendizaje propio que debe tener cualquier persona cuando tiene que afrontar una situación X en la vida. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo y realmente con muchísimo orgullo, muchísimo orgullo. Los oficios, la parte laboral es una pata muy importante en esto de la educación para adultos. En el año 2010 y por la resolución 16-16 pudimos articular lo que hace años veníamos bregando que es articular el nivel primario con los cursos de capacitación laboral. Hoy las escuelas, no solamente el alumno aprende una fase académica, sino que a través de los cursos de capacitación laboral aprenden la otra mirada de los aprendizajes, que es procediendo o elaborándolo por distintos medios y, como quien diría, aprendiendo con las manos. Bueno, ¿cuál fue la esencia de ese discurso del día de hoy que tiene que ver con la libertad y el 25 de mayo? Justamente, es lo que nosotros estamos trabajando desde este comienzo de gestión, ¿no es cierto? Es que el alumno sepa que tiene la libertad para poder expresarse, tiene la libertad de discernir, tiene la libertad de elegir y eso es lo que nosotros queremos, que dejen de ser sometidos por el que dirán a que puedan decir yo digo y fundamento esto. Es por eso que estamos bregando todos los días para que nuestros alumnos sean críticos y que sean partícipes y protagonistas de la sociedad que vive para ser un ciudadano más.